¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos un día más a Canal de Brass. Bienvenidos a esta nueva entrega de Dakar 18. Seguimos en la quinta etapa, Marcona-Arequipa en tierras de Perú. Hemos sufrido una neutralización en la especial y por lo tanto a partir de ahora lo que nos toca es reanudar la etapa para completar esos últimos kilómetros que nos restan de especial. Lo vamos a hacer desde aquí, desde este revivac que vemos ahora mismo. Ahí está nuestro camión llegando al punto de salida para completar esos últimos kilómetros. No sé exactamente cuántos porque no me he parado a fijarme en cuántos kilómetros nos restan de especial. Da igual, lo importante es que hay que completar la especial. Ocupábamos una quinta plaza provisional que no sabíamos si era en la general, si era en la etapa. Es algo que tampoco me preocupa, ya lo he dicho cuando lo describimos en el anterior vídeo. Lo único que nos importa ahora mismo es completar la especial y ya luego veremos qué posición ocupamos al final de la misma. Bueno, pues venga, vamos a por esta última sección ya de la quinta especial. Un kilómetro 470 metros en dirección 17 y luego giraremos a la derecha hacia 104. Al kilómetro 470, ahí está, giramos. No, nos indica que sigamos de frente, no sé por qué. Sin duda, se trata de un bus. Y ahora nos indica que sigamos dirección 63. Vale, pues estamos pasando un poquito. 63, corregimos. Vamos a girar hacia 344, a la izquierda. 344. A la izquierda está bien. Ahí, de frente. Básicamente hemos atardado. Apenas hay que corregir nada. 500, listos para volver a la derecha. Danger 2. Básicamente la derecha. Ahora,oshita, 367. 572. Danger 2. La izquierda está bien. Buscamos 57. Ahora, pared el de frente, a la derecha. Ahora, pared la derecha, 572. un poquito más de lo que deberíamos y ahora aprovechando la fuerza de la reductora ascendemos la luna vamos muy bien está tratando subir pero lo estamos marcando muy bien giramos en breve hacia 167 ahí está bueno, pues giramos ahora hacia 167 ahí está, perfecto vaya salto, vaya salto otro salto más este es el peligro corregimos kilómetro y medio, dirección 167 y luego giraremos a 34 peligro 2 vamos frenando y reduciendo velocidades para efectuar el giro ahora a la izquierda hacia 34 chore ран la izquierda mirada 20 25 15 14 Muy bien, muy bien, venga, venga, aquí ya estamos arriba 2K, hasta el 34 Dune, danger 2, atención 500, keep left, Dune, danger 2 Bueno, pues estamos entrando en una zona de pespes Tenemos que ir en dirección 342 Vamos a ver si salimos de aquí Estamos con reductoras, con marcas cortas Vamos hacia estas marcas prácticamente invisibles que tenemos delante Las estamos haciendo bien Y salimos, salimos, perfecto, salimos 342, venga, salimos 342 Por aquí tiene que estar el waypoint Vale, ahí está Y ahora 347 347 Vale, perfecto, perfecto Seguimos Seguimos Equivamos las rocas Y seguimos por 347 Hasta El kilómetro 17, 7 342 vamos a corregir un poquito 47, perdón Vale, tenemos un GPS que nos indica que tenemos que corregir un poco más de lo que creíamos Y luego giraremos a la derecha Dirección 114 Vale, pues ahora 114 Ok 114, seguimos por 114 3K, 2, atención, be careful, cap 114 Tenemos que recurrir a las reductoras ya que estamos en una zona de arena plana No es fesfes, pero es una cosa interna 114 Seguimos, seguimos, vamos a subir esa luna Horquilla izquierda, 500 metros Parad, 323 Un poquito más, 323 Ha sido subir la luna en busca del waypoint y bajar 323 323 Hasta el kilómetro 29, 7 3K, remain on cap, attention, cap 323 Tronamos un poquito para no saltar demasiado con la luna Derecha al valle, peligro 2 Peligro 2 en ascenso Vale, ahora nos dicen que rodeemos la luna Vale, ya entiendo que cojamos el valle entre dunas Hemos bajado por el valle entre dunas No me dio tiempo a leer muy bien las indicaciones Pero recuerdo más o menos vagamente Que lo que teníamos que hacer aquí era Volver por el valle entre dunas Llevábamos demasiada velocidad La inercia pudo con nosotros y nos arrastró demasiado a la Bueno, ya está correcido Bueno, ya está correcido Vale, esto sí que lo recuerdo ya perfectamente Además, como veis, nos indican 3 kilómetros por el valle Con lo cual vamos perfectos Y al final del valle giraremos a la izquierda en dirección 28 Vamos a prepararnos para ese giro a la izquierda Reducimos la velocidad Ahí está Bueno, pues giramos ahora en dirección 20 Danger 3, up hill, turn left to cap 28 Continuamos fuera de pista, dirección 28 A ver si podemos ya circular en marchas normales Y no con la revictora Yo creo que sí 1,5 kilómetros Attention to cap Stay on 28 Vale, ahora recuerdo que tenemos de frente Podemos subir esa ladera llena de rocas Y en la cima nos vamos a encontrar con una pista Que tendremos que tomar hacia la izquierda Digo, hacia la derecha, perdón Nos está tocando un montón subir Vamos a ir buscando tracción Girando la dirección para buscar tracción Estábamos subiendo en marchas largas Por eso no subíamos Vale, vale, vale Ya hemos puesto la revictora Y ahora no deberíamos tener problemas para acabar de subir Error mío, eh Sin duda un error grave No daban más cuenta De que veníamos en marchas largas Y no traíamos la revictora Yo creía que ya habíamos insertado las marchas cortas Pero no 500, se listo para el cajón Danger 3 Bache peligro 3 Dejamos caer el vehículo Poco a poco La verdad es que sí Que tenía cierto peligro Esta bajada Prepárate para izquierda cerrada Peligro 2 Vale, ahí donde está la roca esta Es donde nos está indicando La viñeta que es la zona peligrosa Aprovechamos el interior de la curva Nos quedan tan solo dos waypoints Para llegar al final de la estación Y nos dicen que sigamos en pista principal Durante 3 kilómetros y 800 metros Vamos a ver Lo que es más que es más que es más que la gente Y nos dice que sigamos en pista Hay un plan en pista Y nos dice que sigamos en pista Si llega el plan en pista kilómetro y medio por pista a 500 dejamos la pista principal ascenso peligro 2 por esa pista que tenemos justo enfrente bueno pues vamos a dar manos de la reductora va a ser misión imposible 2 kilómetros y medio de ascensión o por lo menos por esta pista sigue recto en pista peligro 2 elevación y descenso vamos a ver de qué se trata cambiamos a marchas largas ya y entramos en un ralo bueno pues por el río hasta el kilómetro 53-49 en donde nos saldremos por el lateral izquierdo por una pista o lo que parece ser una pista 5K stay on track 3 kilómetros por la pista esta no hay manera de esquivar las rocas porque es demasiado estrecha demasiado rápida vale pues seguimos de frente venimos de frente por esta pista era lo que nos indicaba la viñeta y en 3 kilómetros nos desviaremos hacia la derecha en el kilómetro 57.1 1K y 1.5 15.1 track Bache peligro 2, a 500 metros Vale, pues aquí giramos a la derecha, derecha más o menos visible, aquí está Bueno, pues por esta pista, continuamos por esta pista 5K, keep going on track 3 kilómetros más y llegaremos a la meta Efectivamente, ahí está, empuja, empuja, push, push, nos dicen Pues ya veo al fondo la línea de meta El campamento donde está situada la línea de meta Y aquí sí que no hay problema de entrar por debajo de los 30 kilómetros por hora Bueno, hemos acabado, hemos llegado a la meta Hemos entrado de una manera un tanto o cortodoxa, diría yo 1 hora 44.50 es el tiempo total empleado en realizar toda la especial 4 minutos de tiempo adicional por esos cambios de rueda Por lo tanto, el tiempo que hemos empleado para completar la etapa es de 1.40.50 Y vamos a ver cómo repercute esto en las distintas clasificaciones Primero, la clasificación de la etapa, somos séptimos Bueno, esto es muy relativo No me creo que haya gente que hubiese pilotos que hubiesen empleado tan solo 50 minutos Como Sovnikov en realizar esta especial Imposible Nos ha sacado prácticamente una hora Eso es imposible Bueno, pues vamos a ver la general En la general bajamos a la quinta posición Quinta posición a prácticamente una hora Una hora Uff, hemos perdido casi una hora con Berzluis Berzluis que por cierto Creo que estaba por detrás Sí, claro, evidentemente estaba por detrás nuestra Y nosotros éramos los líderes al final de la cuarta etapa Bueno, pues si Berzluis nos ha sacado Pues 47 minutos Y estaba por detrás nuestra Este hombre lo ha tenido que hacer Pues eso, prácticamente en los 50 minutos que ha empleado Sovnikov No me fijé en el tiempo de Berzluis Pero bueno, es lo de menos Bueno, lo importante es que seguimos ahí En la lucha estamos en mitad de la tabla Por así decirlo Somos nueve, estamos quintos Por lo tanto la mitad de la tabla Está bastante bien Está bastante bien El tiempo empleado por la IA Ya sabemos cómo funciona En este juego No es muy de fiar En el resto está bastante bien el juego Pero ya sabéis que hay pequeños detalles En donde Pues falla Falla De hecho lo habéis visto A la salida de esta última sección En el kilómetro 147 Nos indicaba que teníamos que girar a 104 Hemos empezado a girar Y de repente nos dice Que tenemos que salir de frente Vale Al principio de esta misma especial Recuerdo que hubo un momento En donde De repente saltó El roadbook Saltó 5 kilómetros Especial Al final de la misma De esa primera sección O de esa primera parte Mejor dicho De la especial La especial Se vio aumentada En 5 kilómetros Respecto a lo que marcaba En un principio El roadbook Son pequeños errores Pequeños errores Que yo espero que subsanen Han subsanado ya Muchos errores De los que De los que tenía el juego Al principio Y supongo que Que estos pequeños errores También se irán subsanando Poco a poco Aparte de esto El juego está muy bien Está muy entretenido Es muy completo Y es una experiencia única Desde luego Sobre todo Para los que Llevábamos un montón de años Esperando poder disfrutar De un juego Relacionado con Con el rally Más importante Del mundo de la competición El rally Dakar Bueno Pues nada más Simplemente despedirnos Lo vamos a hacer como siempre Primero de todo Daros las gracias Por estar ahí Visionando los vídeos Que poco a poco Y día tras día Vamos subiendo al canal Recordaros que le deis like Si es que os ha gustado El gameplay de hoy Recordaros que Os suscribáis al canal Si es que todavía No estáis suscritos a él Y que se los recomendéis A todos aquellos amigos Y conocidos Que sepáis Que le pueden interesar Vídeos como los que aquí Se llevan a cabo Pediros que dejéis Vuestros comentarios Al respecto de todo Cuanto ocurre en el canal Y ya por último Desearos que lo paséis bien Que seáis felices Y como no Como digo siempre Que nos veamos En una próxima entrega Hasta entonces Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!